Vamos a pasarle la paro seguro, sigue Sentíndote canción Reclamado Escríbeme por favor Escríbeme una carta de amor por favor Con el asunto no te olvides de mi No digas si me va, si me va Si tus besos te están van a hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar De esos amores siendo vueltas Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Quiero ser la vez en el arrojero de devolver Escríbeme Escríbeme una carta diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a sentir Cuando me estás aquí Escríbeme Escríbeme que ahorita diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a sentir Cuando me estás aquí Escríbeme una carta de amor por favor Por el corazón que me ayude a sentir Los días se me va, si me va, si me va Cuando me estás en el arrojero de devolver Y no quiero ni siquiera pensar Escríbeme Escríbeme una carta de amor que me ayude a sentir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir De público Llámame aunque sea de público Policufla nos salió Con cariño Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir ¿Verdad? ¡Sí!